El último anotador del Real Madrid y del encuentro hasta ahora. Mayerly con la bola jugando con Barkley de dos. Canasta Charles Barkley, 7-4. Equipo de Phoenix, balón interior para Barkley que juega con Eze Green. Ha habido tapón de Sabonis. Nuevamente Barkley que ahora consigue el mate. Pero todo hay que decirlo. Barkley ha leído perfectamente la idea de Martín. Y ha conseguido una gran jugada defensiva culminada con una penetración. Comillas, la calidad del baloncesto europeo que cada día, evidentemente como ayer hablamos, cualquier día va a ganar un equipo de Europa a un equipo de NBA. El señor Klein. No se acumula como personal esto. Desgraciadamente. Y ahí está la canasta de Barkley. Porque están jugando demasiado cómodos. Tampoco tienen ninguna facilidad en el rebote. Qué bien ahora tenía. Fantástico. El pase ha sido de Barkley. Esciba por moverse. 49-40. Recibe ahí Barkley. Al que le hace muy bien un dos contra uno. Vaya pase. Vaya pase. Extraordinario. Perfecto. Canasta Green. Asistencia Barkley. Green ahora se hace con el balón pero a Real Madrid. 6-24 para el final de este primer tiempo. El sueño continúa. Por delante el Madrid. Canasta ahora sensacional de Charles Barkley. Charles Barkley tiene mentalidad. Ganador es un jugador que en los momentos que hay que sacar la cara por así decirlo. Tonight ahora. Balón interceptado por parte de Madrid. Canasta extraordinaria. De Charles Barkley. 51-49. Los Sands han recortado la ventaja. Ahora entra el remoto de Barkley. Hay que recordar como ayer que estamos en el segundo periodo donde el Madrid. Qué bárbaro. Está en el caso de Canasta. Cuando últimamente de la NBA en los Open McDonald's con los equipos europeos. Con los equipos potentes como fue la Yugo Plástica en su momento. Con la Juventud de Badalona. Que a punto estuvo de dar la sopeta también con los Lakers. Ahí está. Bueno, atención, atención, catapum. El Real Madrid grandemente en este encuentro. Ahí vemos el mate del señor Barkley. Uno, dos y tres. Y el partido.